Exclusiva please, Katia usa relleno para las nalgas, no le crean Exclusiva please, Katia usa relleno para las nalgas, no le crean Hola que tal, como estas? Espero que estés teniendo un excelente día Y el día de hoy te voy a compartir bastante noticias muy muy rápido para que estés muy muy bien informado Va a ser muy muy rápido este video, pero antes de empezar me gustaría que me comentes Y me digas que calificación le pondrías tu a este dibujo que está aquí Que calificación le pondrías tu del 1 al 100, que número le pondrías tu, está bien, está mal A ver, coméntame y ahora si comenzamos con este video Ok ok, ahora si comenzamos con este video y te voy a compartir unas noticias muy muy rapidito Pero son bastante interesantes, la última es la más importante, espero que no te la pierdas Porque es lo más importante ok, en primer lugar te comparto que César Pantoja prepara un nuevo video Y bueno, que te lo diga César, yo no te lo digo, que te lo diga él ok, así que aquí va Hola mi amigo como están, espero que estén muy bien Les cuento que mañana voy a grabar un video para mi canal de Youtube Es el video de quien me conoce más que lo voy a grabar con mi mamá como hermano mayor Así que aquí voy a dejar la caja de preguntas para que me dejen sus preguntas que les gustaría que yo les dijera a ellos Entonces, que tengan bonita noche, les deseo mejor, las quiero mucho, besos Ok, como acabas de ver, se aproxima un nuevo video de César Pantoja En el cual será quien me conoce más, en este caso con Juan Dios Pantoja y su mamá Entonces pues, si tú quieres dejarle también algunas preguntas o ideas que tengas por aquí en los comentarios Quizá puede ser que César Pantoja lo vea y se agarre de ahí, se inspire para hacer el video, no sé Pero bueno, esa es la primera noticia, así que ya sabes, se aproxima este nuevo video Así que me entende bastante al pendiente, ok Y bueno, la siguiente noticia, como estás viendo aquí, es que Katia Vlogs llegó a 11 millones de seguidores en TikTok 11 millones, entonces algo bastante especial Y desde aquí le mandamos una gran felicitación a Katia Vlogs por este logro de 11 millones en TikTok Entonces, increíble Y bueno, hablando de Katia Vlogs y César Pantoja Pues yo siempre he pensado que hay algo por ahí Mucha gente me dice que no hay nada por ahí, que nada más son amigos, etc Pero yo siento que hay una cierta atracción, la verdad Es algo que no podemos negar Y pues, ¿qué te digo? Aquí hubo un ejemplo, aquí va Nos podemos dar cuenta que César Pantoja y Katia Vlogs tienen ahí como cierta atracción Así yo siento que sí se gustan Pero por alguna razón, pues todavía no hacen nada formal Pero yo siento que sí hay algo por ahí Mucha gente me dice que no, pero yo insisto en que sí Y bueno, esa sonrisa de Katia Vlogs no nos puede dejar mentir Así que, ¿qué te digo? Y bueno, la siguiente noticia muy interesante también Y así como te puedes dar cuenta aquí Esa publicación la hizo el día de ayer Juan Dios Pantoja Él estaba bailando y con su pertrucha como si fueran robots, etc Muy interesante Y pues Arcángel le dio like a esa publicación Aquí como puedes ver, entonces Pues es muy interesante y relevante ¿Por qué? Porque empezamos a ver como que más interacción Entre Juan Dios Pantoja y Arcángel de alguna forma Entonces ya quedó atrás pues eso de que nada más Juan Dios Pantoja Sea un simple fanático de Arcángel Pude hacer que nazca una amistad Y pues obviamente la colaboración que ya te dije que va a haber Es algo que va a pasar Pero más allá de eso también quizá una amistad Porque pues Arcángel ya está reaccionando a sus publicaciones Entonces bastante interesante Y eso que no sabemos que esté pasando en los mensajes entre ellos Quizá ya haya una plática No sabemos pero es muy probable Y bueno, no te digo más Te prometo que en el futuro te vas a dar cuenta de todo eso Y bueno, ahora sí la última noticia Y la más importante, creo yo Y es que Juan Dios Pantoja y Kimberly Loaiza Serán los hosts o los presentadores de los próximos premios Sí, va a haber unos próximos premios No nada más fueron los premios MTV Miao Luego los premios Hit Luego van a ser estos premios Los premios Juventud Y ellos van a ser los presentadores Entonces algo bastante interesante Ah, y por cierto todavía faltan los Kid Choice Awards Entonces otros premios todavía Como te dije son muchísimos premios En este canal yo te estuve comentando anteriormente sobre todo esto Pero bueno Se confirmó que serán los presentadores Juan Dios Pantoja y Kimberly Loaiza Como estás viendo aquí Es algo que ya está confirmado Entonces los veremos muy pronto Y te digo que es muy pronto Porque eso será el 22 de Julio Así que faltan pues poquitos días nada más Para que veamos estos premios Y veamos a Juan Dios Pantoja y Kimberly Loaiza Pues siendo los hosts o los presentadores de estos premios Entonces bastante interesante Te recomiendo que no te los pierdas Y yo te estaré dejando aquí abajo en la descripción Pues los links a los videos En los que yo te estuve explicando Cuando serán estos premios Y todo lo que va a pasar Porque yo ya te estuve hablando sobre esto ¿Ok? Pero el día de hoy ya se confirmó Que Juan Dios Pantoja y Kimberly Loaiza Serán los presentadores oficiales Entonces pues nada más toca esperar Para ver estos premios Y todo lo que pase A ver qué tal se ponen Y pues bueno ¿Qué te puedo decir? Mejor tú coméntame aquí abajo ¿Qué piensas de todo esto? ¿Tú ya sabes de estos premios Juventud? ¿No sabías? ¿Vas a ver los premios Juventud? ¿No los vas a ver? ¿Sí? ¿No? Bueno tú coméntame aquí abajo ¿Qué piensas de todo esto? Bueno espero que te haya gustado el video Que te traje el día de hoy Recuerda que si te quieres enterar De las últimas noticias Y novedades de todo el team Jukilop Lo vas a hacer aquí en este canal Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Activa la campanita de notificación Y te van a estar llegando todos Nuestros videos Recuerda que yo soy Diotper Y yo estoy aquí para informar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!